Bueno, 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 vamos a empezar la segunda parte del espectáculo con el grupo de magia más rápido que existe. Atención. A la cuenta de tres el pájaro va a desaparecer. Uno, dos, te voy a decir tres el pájaro va a desaparecer. Uno, dos, es verdad, es un rabio. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Yo no podía decir, porque hubo por ahí que decía, se lo ha metido por la manta, ¿cómo voy a meterle un par con jaula de locación? Era un truco que yo llamo compra por internet. Atención. Aquí está, un pequeño estuche, la manta va a estar sin pesarla, y en el interior, ¿qué tenemos? Un pollo de camisa. ¿Ven? Un pollo de celuloide que usaba en el tiempo de hambre. Y el estuche totalmente vacío. Voy a volver el pollo a su estuche, de esta manera. Ahí lo tienen ustedes. ¿Ok? Y vamos a taparlo con su tabliza, ¿está? La señorita lo va a sostener aquí a la vista de todo el mundo. Por favor, observen bien. Del otro lado tenemos un mostrario, un mostrario de corbata. Ahí está. Como ustedes ven, tenemos la amarilla, la lila, la fucia, la azul y la roja. Todos colores de muy mal gusto. Y ahora, vamos a suponer que... Bueno, ahora les vamos a decir que ese caballerito que está ahí quiere comprar una corbata. Sí, mobecito ese mismo. ¿Qué es que hay? Tú eres Carlos, ya trabajaste. No, ese señor. No, ese señor. Ese señor. Ahí donde está usted. No, usted mismo. Ahí donde está. No se tiene que preocupar de moverse. Ahí donde está. Solo voy a hacer su colaboración bien pequeña. Atención. Yo tengo aquí los cinco colores. Rojo, lila, azul, fucia y amarillo. ¿Ok? Voy a mezclarlo bien así. Y yo le voy a pedir, por favor, sin usted. Porque vamos a determinar al azar uno de los colores. Yo voy a ir pasando así. Y usted me va a decir basta cuando usted quiere que yo lo haga. Esta noche tiene que ir. Ha resultado de color absoluto. Pudo haber sido cualquiera de estos, pero resultó de azul fuerte. Venga, vamos a hacerlo con la corbata azul. La corbata azul, señoras y señores, que es esta que está aquí arriba. Atención. Vamos a tapar con su capita. Y aquí la otra ayudante me la sostiene. Y ahora verán lo que son. Lo que es la rapidez de la venta por internet. La corbata azul. Ya está. Con su permiso. La tapa. Nada. ¿Y qué falta? La corbata azul. ¿Y dónde está esa corbata, señoras y señores? La corbata azul. La corbata azul. La corbata azul. La corbata azul. La corbata azul.